Bueno, Neil Ligan, te prohíbo que te cases con Candy. Es mi última palabra. Yo me voy a casar con Candy a como de lugar, oíste, Albert. Tú no eres nadie. ¿Vas a pasar por encima de mí, pequeño Neil? Bueno. Puppet, ataca. Te lo dije, pequeño. A mí nadie me pasa por encima.